Guajira con sentimiento Ay, como extraño a mi guajira Que dejé allá en el cohío Tan cerca del río que mi alma no olvida Ay, como extraño en Algarrobo Y la sombra que nos daba La mata de jojo, florida que estaba En mi nostalgia guajira Muchos mares he cruzado Que más añoro a mi tierra Que por ella lo he llorado Y repito que Como extraño a mi guajira Que dejé allá en el bohío Tan cerca del río Que mi alma no olvida Cuando yo vería mi guajira, guajira Cuando yo vería mi guajira, guajira Con tanto los corazones que te recuerdan, guajira Cuando yo vería mi guajira, guajira Cuando yo vería mi guajira, guajira Ay, mira, cuando yo llegaré al bohío Cuando yo vería mi guajira, guajira Que cuando yo vería mi guajira Y bien Y Y Cuando tu pelea mi guadilla, guadilla Cuando tu pelea mi guadilla, guadilla y guadilla La juega... El선 pas sexy de la guadilla Música 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 Música